La vida y el triste final de David Brenner Nació el 4 de febrero de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Hijo de Lois Yehuda Brenner, un comediante de Bodeville, y su esposa Estelle Ann Rosenfeld. Sus padres pertenecían a la comunidad judía y se crió en áreas pobres del sur y oeste de Filadelfia. Después de completar la escuela secundaria, se unió al ejército de los Estados Unidos, donde sirvió en la 101 Aerotransportada. También trabajó como criptógrafo en la 595 Signal Corps de Blobbingen en Alemania. Después de ser dado de baja del ejército, se matriculó en la Universidad de Temple, donde se especializó en comunicación de masas y se graduó con honores. En junio de 1969, realizó su primer concierto, pagado, en The Improv. Después de eso, comenzó a actuar con frecuencia en clubes de Greenwich Village. En 1971, hizo su debut en Televisión Nacional, en The Tonight Show, un programa de entrevistas nocturno estadounidense que se emitía en la NBC. Desde entonces se convirtió en el invitado más frecuente del programa, con un total de 158 apariciones en el mismo. Entre 1975 y 1984, fue anfitrión invitado de The Tonight Show con Johnny Carson 75 veces. Además de The Tonight Show, también apareció en The Ed Sullivan Show, The David Frost Show, The Mike Douglas Show y The Daily Show. En 1976, se convirtió en el actor principal de la serie de televisión, Snip, inspirada en la película Shampoo y ambientada en una peluquería. Pero la serie de comedia fue cancelada por la NBC antes de que saliera al aire debido a su inclusión en el elenco secundario de lo que habría sido uno de los primeros personajes homosexuales en una comedia sitcom estadounidense. En 1983, lanzó el álbum de comedia Disculpe, estás leyendo ese periódico, en MCA Records. En 1986, King World Entertainment le ofreció su propio programa de entrevistas nocturno sindicado, The 30 Minutos, Night Live, que se estrenó el 8 de septiembre de 1986 en 102 estaciones. Pero el espectáculo fue cancelado después de una temporada. En 1989, interpretó a un subastador de bailes benéficos en World Winning, una comedia romántica junto a actores como Mark Harmon, Madeleine Stowey y Leslie Ann Warren. El mismo año también protagonizó su propio espectáculo unipersonal en Broadway titulado The Laughs and Times of David Brenner. En el año 2000 actuó en la película para televisión David Brenner Back with Wengens. También fue una de las celebridades destacadas en el documental de 2005 de Aristocrats. Fue un escritor que escribió cinco libros, incluyendo Pretzels suaves con mostaza, en 1983, La venganza es el mejor ejercicio, en 1984, Nadie te ve comer atún, en 1986, Si Dios quisiera, que viajar, en 1990, Y creo que hay un terrorista en mi sopa, Cómo sobrevivir a los problemas personales y mundiales con la risa, en serio, en el año 2003. En 1984, los Broadcast Pioneers of Philadelphia le otorgaron el título de Persona del Año. En 2003 fue incluido en su Salón de la Fama. Comedy Central lo clasificó en el puesto 53 en su lista de los 100 mejores cómicos de stand-up de todos los tiempos. De 1980 a 1983, estuvo en una relación con Charisse Brody y juntos tuvieron un hijo, Cole Jay, nacido en 1982. Después de que la pareja se separase, pelearon la batalla por la custodia de Cole durante varios años, que ganó en 1992. El 19 de febrero de 2000 se casó con Elizabeth Slater, de Nueva York, en los minutos finales de su Live from Venetian Hotel HBO Special, grabado en Las Vegas. La pareja fue bendecida con dos hijos, Slate y Wyatt. Más tarde se divorciaron y pelearon dos batallas por la custodia, las cuales él ganó. En 2005 se comprometió con Tai Babilonia, una ex patinadora en pareja estadounidense, pero nunca se casaron. El 7 de marzo de 2011 se casó con Ruth, la pareja no tuvo hijos propios. Murió de cáncer el 15 de marzo de 2014 en su casa de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a la edad de 78 años. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de David Brenner. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.